La guerra clon empezado ya Y aquí lo tenemos, en la cual voy a deciros lo que contiene y también algunas noticias bastante interesantes al final del vídeo Vamos a empezar A simple vista lo que podemos apreciar es que se han saltado diciembre No sabemos si vamos a tener algo de contenido en diciembre Pero en esta hoja de ruta no pone nada de diciembre Así que lo más seguro es que no tengamos nada de contenido en diciembre A no ser que se lo estén guardando para algo Nos dan también las fechas en las cuales van a llegar el Conde Dooku y Anakin Skywalker Así que vamos a empezar con Octubre Que llega en Octubre porque han dado más detalles Esto es una de las cosas que ya dije Que esta hoja de ruta sería para darnos detalles de lo que venía en invierno y un poquito más Así que nada, en Octubre tendríamos General Grievous con la apariencia de Cazador de Jedi Yo supongo que será con la capa Ya sabéis que tenía los sables dentro en la capa Y también tendríamos Sincapa Esto ya lo íbamos diciendo durante mucho tiempo Luego tendríamos que va a ser reworkado Van a hacer cambios en la vida de los héroes Se ha estado hablando de que podríamos tener cartas de salud Así que es lo más seguro es que sea esto lo que vaya a cambiar el meta de los héroes Los héroes que los necesiten pues tendrán que tener estas cartas de vida que yo lo llevaba pidiendo mucho tiempo Sobre todo para Dark Maul Para los héroes con blaster que los necesitan bastante Y la verdad es que le va a sentar bastante bien Y luego tendríamos Noviembre en la cual nos incluyen Obi-Wan Kenobi con la skin de Maestro Jedi Esta skin yo supongo que será la del episodio 2 También tendríamos con la túnica Aunque no sabemos si será con la skin del episodio 3 pero con la túnica O la skin del episodio 2 con la túnica Esto ya no se sabe Y esto es lo que no entiendo Gribus, otra apariencia para Gribus No sabemos a qué se refiere Pero ya nos lo pone en el otro Que son las dos apariencias No sabemos, van a tener tres apariencias el general Gribus Me parece bastante extraño Pero bueno, tendríamos Geonosis con Asalto Galáctico Luego tendríamos apariencias de los clones En la cual tendríamos la 212 Y luego tendríamos los nuevos vehículos Que ya dijimos en la última hoja de ruta Tendríamos lo que sería el Speeder de los droides El Speeder de los clones Y también el caminante de los clones El ATT-E En la cual estaríamos en 2019 En concreto en enero Tendríamos al Conde Dooku Con una apariencia que lo más seguro es que sea con capa o sin capa Como ya hemos visto con el general Gribus Luego tendríamos otra apariencia para Obi-Wan Que sería la de General Kenobi Lo más seguro es que esta sea la del episodio 3 Pero sin túnica La otra posibilidad podría ser Lo veo complicado La de The Clone Wars De la serie The Clone Wars Esos trajes No sabemos si serán algunos de esos dos Yo supongo que será el del episodio 3 Seguramente A no ser que lo incluyan antes Luego tendríamos apariencias para los Clone Troopers Lo que sería la guardia de Coruscant Y luego ya entraríamos en febrero Nos incluirían a Anakin Skywalker Más una apariencia Luego tendríamos otro modo de juego De capturar puntos de mando Por así decirlo Sería un modo de conquista tradicional Y también tendríamos apariencias para los clones Que sería la 501 Y esto sería todo en cuestión de esta hoja de ruta Ahora vamos con otras noticias que han salido Y ahora vamos con noticias de las habilidades del general Gribus Porque se han metido dentro del juego En los archivos del juego Y han sacado las habilidades Para empezar tenemos Cloud Rush Que por así decirlo sería carrera de garras Esta es el momento en el cual General Gribus pues Le corta los brazos Obi-Wan Y empieza a escapar hasta su vehículo Y vemos como Por así decirlo es como si fuera una araña Y esta sería una de las habilidades No sé si aparte pues hará daño O si hará otra cosa en concreto Pero como digo Esto no está confirmado Esto es lo que se ha filtrado Como digo siempre Es lo que se filtra Hay que cogerlo con pinzas Porque puede ser verdad Puede ser mentira Luego tenemos Thrust Shirts Que por así decirlo es aumento de empuje No sabemos si será para saltar más alto Si será una habilidad para de onda expansiva Que elimine a varios alrededor Empujándolos No lo sé También tendremos un Relenting and Pants Que sería avance implacable Que tiene toda la pinta Que es cuando el General Gribus Saca sus cuatro brazos Con sus cuatro lasers Y empieza a hacer el remolino ese que hace Y empieza a cargarse a todo el mundo Con esa habilidad La verdad es que está bastante guay Que sean estas habilidades Ya veremos las dos otras Pero la de un Relenting Advance La verdad es que tiene una pinta increíble Al parecer tendremos un evento En la cual los héroes no estarán limitados ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo Si tenemos ocho héroes en un bando Y ocho en otro Podréis cogerlos todos Evidentemente no se van a repetir Pero estarán todos disponibles No habrá esta limitación De solo tener dos En una misma partida Que podréis tener incluso más Así que como digo Esto es un evento No creo que lo dejen para siempre También se ha dicho Que van a bajar los Battle Points No sabemos si será solo En cuestión de héroes Más aún Porque se ha estado hablando De que a lo mejor Lo bajan más aún También se ha hablado De el ATRT También van a bajar los Battle Points Para conseguirlo más sencillamente Y ahora vamos con noticias De un problema que ha habido Con la versión de Xbox One De Battlefront 2 Porque a mucha gente No le iniciaba sesión Y se le congelaba la pantalla En lo que sería La comunidad de Battlefront 2 De Xbox One Pues ponía todo el rato Lo mismo Que se congelaba la pantalla Y esto ya Benwalk ha salido a decir Que ya están trabajando Con Microsoft Para solucionarlo No sé si cuando suba este vídeo Ya estará solucionado No lo sé Pero como digo Para deciros que Al parecer ya están trabajando En ellos En ello Y como digo Esperemos que lo solucionen pronto Porque ya llevan varios días Y esperemos que lo solucionen Porque es que no te dejan entrar Si que había algunas veces Que te dejaba entrar Pero te quedaba Te quitaba las armas Que habías conseguido Y esto pues Esto no mola nada Esto está muy mal Y espero que esto se arregle pronto Así que nada Estas son las noticias Que ha habido Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Si no estáis Y nada más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!